¿Cuál es la oportunidad de abrir sucursal en otros pueblos? No solo para el más fuerte, sino para la gente de Las Rosas, poder ir a otros pueblos y llevar algo desde Las Rosas hacia otros pueblos. Tuvimos contacto con la gente de 9 de julio de Arequito, gente muy buena, gente que trabaja, gente del club como somos nosotros. Y bueno, le brindamos esta posibilidad de tener una herramienta financiera también a ellos para que juntos podamos realizar sueños. Siempre digo que la Mutual por ahí te permite realizar algunos sueños que uno tiene y bueno, los podés concretar con eso. Así que bueno, gracias a Dios la gente, encontramos gente igual a nosotros y eso te hace las cosas mucho más fácil cuando compartís valores, cuando compartís cosas. Así que ellos entienden también que nosotros somos así y bueno, y aceptaron y bueno, y arrancamos juntos acá. Así que es un pueblo muy lindo, muy prolijo, es el club de las soles justo, así que la verdad que lindo. Y además digo, capital nacional de las sojas, Arequito, una región agrícola por excelencia. Hay cierto caudal económico que seguramente a la Mutual le puede llegar a repercutir. Sí, 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 la verdad que eso, en ese sentido hacemos siempre un análisis de mercado y bueno, pero bueno, la zona nuestra en general en ese sentido es así. Y bueno, y se dio la posibilidad ahí, a veces no es tan fácil, no es decir voy, pongo una Mutual y ya está. Hay que ver las indiosincrasias de los pueblos, cómo te manejás, por eso te digo, justo tuvimos contacto con esta gente, compartís valores y ahí se hace todo más fácil y se hace más ameno y se pueden lograr este tipo de cosas. El plan de expansión, estoy pensando, Amtron, Arequito y me estoy olvidando algo. Y los urgentes. Ah, y los urgentes, claro. ¿Qué balance hacen de las otras dos, por ejemplo? También, bueno, Amtron arrancamos hace más o menos dos años y es muy positivo, está dando su rédito también. Los urgentes arrancamos, no llegamos todavía al año y ya también los balances son positivos. Es una zona también muy buena, muy rica y ya te digo, lo más importante es que logramos un vínculo con estos clubes muy fuertes, donde se comparten un montón de valores, la verdad que no solamente vamos por cuestiones económicas, sino que hacemos reuniones donde compartimos otras cosas, que es la vida del club, que eso te enriquece un montón.